En el capítulo de hoy dedicado a la astronomía queremos llevarles lejos, muy lejos, hasta el borde del sistema solar. Allí se encuentra Plutón, un planeta que un buen día protagonizó una gran polémica mundial al dejar de ser considerado como eso, como planeta. Y queremos volver a hablarles de Plutón porque esta semana la comunidad científica ha puesto nombre a las dos nuevas lunas que fueron descubiertas hace algún tiempo. Los elegidos han sido dos nombres que engrandecen todavía más la historia de nuestro protagonista de hoy. Hace algunos años cualquier niño podría decir los planetas de nuestro sistema solar de Carrarilla, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano y Plutón. Pero a medida que iba avanzando la ciencia y se inventaron nuevos instrumentos de observación planetaria, se descubrieron tres objetos más allá de Plutón y además de su mismo tamaño, Eris, Jaumea y Makemake. La Unión Astronómica Internacional, que es la organización que decide sobre los nombres de las cosas en el cielo, se vio en la encrucijada de tener que decidir si admitía a esos nuevos cuerpos que se estaban detectando gracias a los avances tecnológicos como nuevos planetas o hacía otra cosa. Lo que decidió es no admitirlos como planetas para no aumentar la lista de planetas a casi 20 y lo que hizo es, por decir una manera, hacer una nueva categoría. Al hacer una nueva categoría inventó los planetas enanos y resulta que Plutón tuvo que meterse en esa categoría y por eso pasó de ser un planeta de primera división a un planeta de segunda división. Pero aún siendo un planeta muy pequeño, Plutón tiene una gran cantidad de lunas. Las que conocíamos hasta ahora eran Caronte, la más grande, Nix e Hydra. Aunque hace algún tiempo supimos de la existencia de dos nuevas y ahora podemos decir que Plutón es un planeta enano con cinco lunas. Solo faltaba bautizarlas, algo que se ha hecho recientemente. Cuando alguien descubre un planeta o un planeta enano, la Unión Soviética Internacional le permite sugerir nombres. En este caso los descubridores de estas dos nuevas lunas de Plutón decidieron proponer una votación popular en Internet de nombres de planetas enanos para poner estas dos nuevas lunas. Se produjo una votación y tras la votación quedaron tres candidatos grandes. Vulcano, como el planeta de la serie Star Trek, Cerbero y Estigia. Vulcano se impuso la votación pero sin embargo los nombres elegidos finalmente fueron los otros dos, Cerbero y Estigia. En astronomía ya se conocía el nombre de Vulcano a un planeta que se pensaba que existía entre la órbita de Mercurio y Venus, que hoy en día sabemos que no existe pero hay muchas referencias a él. Y precisamente por eso no se utilizó Vulcano. Nombres con mucha historia porque Cerbero, en la mitología griega, era el perro de tres cabeces que guardaba la puerta del infierno, mientras que Estigia era el lago que separaba el mundo de los vivos y de los muertos. Son nombres que pueden parecer muy tenebres pero si conocemos la mitología de Plutón, que es el dios del inframundo, el dios de los infiernos o del mundo más allá de la vida, y tenemos en cuenta que Caronte, su luna principal, es el barquero que pasa las almas de los vivos hacia el mundo del Hades o del mundo de los muertos, a través del lado de Estigia. Y Nix es la diosa de la noche, la madre de Etanatos, la muerte, y Hidra es el monstruo con una especie de cuerpo de león y cabeza formada por nueve serpientes, pues se puede decir que son nombres que acompañan mucho a todo lo que podemos llamar la pandilla plutónica. En fin, recuerden que tenemos por delante varias jornadas de mucho calor, así que disfruten de la meteorología pero siempre con moderación. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!